Desde el principio, yo salía a trabajar a las 7 de la mañana, a las 7 y media. Y cuando vengo a la casa, a las 5 de la tarde, no encontré nada. ¿Ustedes tenían planes de comprar? De comprar en otro lado. Por ahí tenía para ese plan y ya, él lo tenía ya en la cabeza, los planes. Otra casa, que cuesta en un millón ochocientos mil. ¿Ustedes no querían de efectivo? Sí. ¿Los guardaste debajo del colchón? Los guardamos debajo del colchón para hacer una transacción. ¿Cuánto fuiste a trabajar? Y yo me fui a trabajar. ¿Cuántos niños? Tres. ¿Se llevó los tres niños? Sí. ¿El dinero? ¿Qué más? Todos los trates. ¿Qué tiempo tenían? Casi 14 años. ¿Tenían algún problema? No. ¿No había? No, no, porque es que no. Pero si quería robarse los cuartos y las jifetas, está bien. Yo se lo voy a dejar. ¿Cuándo le voy a comprar? Luciano Martínez. ¿Cuándo vivía usted? En la parada 7, el ingenio baja. ¿Cuándo le haces a usted? Que se entreguen, que me entreguen mis hijos. ¿Cuánto haces a usted? Tres días. Fue el lunes. ¿De qué edad? No ha sabido nada. Tres, siete y dos años.